cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá una información que es preocupante y que publica un periódico que se llama adn siempre hay que darle crédito a los medios de donde tomamos información pero esta información es trascendental porque orienta a los oyentes de una voz en el camino un carro color plateado con un letrero de ventas de hamburguesas perros salchipapas y gaseosas y con precios desde 2.500 hasta los 4.000 pesos se ubica en las afueras del parque salite mágico en la parte superior del carro hay varios recipientes sin tapa donde tienen carne queso tomate y cebolla al aire libre no es el único vehículo de comidas por la zona alrededor hay 10 carros más y 8 personas sentadas esperando su comida durante la tarde lo que no notan los clientes es que la manipulación de alimentos la hacen sin guantes y al mismo tiempo también reciben el dinero y hacen muchas otras cosas por supuesto el panorama parece desalentador según una encuesta hecha por la universidad manuela beltrán a 350 personas el 57 por ciento dijo haber padecido enfermedades como diarrea tifoidea infección estomacal salmonella gastritis cólera gastroenteritis y hepatitis por consumir alimentos preparados en la calle estas enfermedades se pueden presentar de 6 a 72 horas después de haber consumido los alimentos contaminados dice andrea cortés bacterióloga que lideró la encuesta durante el recorrido que hizo la experta evidenció que la mayoría de vendedores ambulantes no tienen las condiciones de saneamiento básicas para la venta ambulante además no tienen acceso a agua potable no están capacitados en manipulación de alimentos y carecen de un baño cerca para asear sus manos o hacer sus necesidades fisiológicas lo que ayuda a que las bacterias aumenten y se generen infecciones la investigación fue realizada en 20 puestos de comida de las localidades de chapinero suba barrios unidos de usaquillo entre otras la investigadora compró al menos 13 tipos de comidas la llevó al laboratorio de la universidad y realizó los cultivos con técnicas de siembra de las muestras de cada uno de los alimentos los resultados arrojaron que las enterobacterias y coliformes bacterias por contaminación son las que más se presentan en los utensilios que se usan para la preparación y también están en los que ya tienen listos para consumir especialmente en lácteos cárnicos y en los que son a base de agua las personas consumen esta comida por varias razones entre las más elegidas está por la cercanía al trabajo los precios y el poco tiempo para comer sin embargo el motivo principal es por antojo el olor y el sabor y la inmediatez hacen que la comida callejera sea imposible de evitar mencionó la experta de todas maneras hay que pensar muy bien antes de comer por la calle otro punto que resalta la bacterióloga es que la mayoría de los clientes conocen las enfermedades que provoca el consumo de alimentos que están expuestos a la polución y que no están refrigerados pero son pocos los que dejan de consumirlos es decir estas personas saben que esos productos los podrían matar pero sin embargo lo siguen consumiendo las comidas que más se consumen en la vía pública son frutas jugos naturales o mezclas de varias frutas empanadas hamburguesas chicharrón chunchullo y perros calientes el riesgo está latente y las alarmas están encendidas por eso en las alcaldías locales están realizando controles a estos carros de comidas por ejemplo la alcaldía local de teusaquillo en 1918 decomisó cinco food trucks y han impuesto más de 20 comparendos por código de policía a ventas informales por invasión del espacio público y por no cumplir estándares de salubridad esos controles los realizamos junto a la secretaría de salud movilidad gobierno seguridad la supres norte personería y diprón el ipes y la policía respondió la alcaldía de teusaquillo la defensoría del espacio público ha llevado a cabo 25 operativos de control y lanzó la campaña alimentos sin control que buscaba sensibilizar a los ciudadanos sobre el no consumo de alimentos que son preparados empacados y comercializados en los espacios públicos de la ciudad y que al ser consumidos pueden generar problemas de salud poniendo en riesgo su vida entonces tenga mucho cuidado cuando vaya a comer en la calle ahora si está por la calle de pronto es mejor entrar a un sitio donde usted ve aseo y ahí comerse las dos empanadas y tomarse la gaseosita que se quiere tomar o el sándwich de pescado o la hamburguesa o el perro caliente y el tema de los vendedores ambulantes realmente no es un tema de estética es un tema social y uno no sabe en qué momento por ejemplo les van a facilitar las cosas para que puedan trabajar pero los van a obligar a las más estrictas normas de higiene porque ellos manipulan comida y otro problema otro problema grave es que en el punto donde usted compra esa comida el punto puede estar muy limpio la niña o el señor muy limpio pueden tener el gorro para cubrir higiénicamente el pelo pueden tener pasabocas y pueden utilizar guantes de manipulación y usted lo ve lo único que usted no verá nunca es en qué condiciones se preparó esa comida ni dónde ni qué ocurre por las noches en esas bodegas así es de que de todas maneras ahí le dejamos la inquietud ahí le dejamos la inquietud voy a ir con mis seminarios de todos somos vendedores así se habla en público 50 claves para enamorar a sus clientes a tulá y al centro del valle el seminario así se habla en público lo realizamos en bogotá quien quiera un resumen de mi libro de así se habla en público lo puede pedir y se lo regalo que hace me escribe mi correo electrónico es conferencista germán díaz arroba hotmail punto com si usted es de las personas a las que les gusta comer en la calle tenga muchísimo cuidado porque un alimento en mal estado lo puede matar ahí leí una información de una persona en europa que preparó unos espaguetis los dejó al aire libre algunos días se los comió y se murió y una de las preguntas más inteligentes que he escuchado en mi vida parece una pregunta estúpida pero es muy inteligente la hizo mi colega y quien fuera mi jefe maría isabel rueda columnista del periódico el tiempo de semana colaborador en programas radiales etcétera hizo esta pregunta si tenemos en cuenta que casi la totalidad de las intoxicaciones masivas se producen por consumir arroz con pollo porque no cambian el menú eso preguntó maría isabel mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa